Este video está hecho desde el mame, arre, no se enojen, y como siempre chicos, el tío Aquin queriendo sacarle vistas al Team Pingu. Team Pingu en un minuto, o quizá más. El Team Pingu es una agrupación de youtubers de Brawl Stars, así como si agarraras un montón de frutas para hacer tu jugo Dutty Frutty, que aunque sabes que no tiene el más mínimo de sentido, también sabes que vas a ver delicioso. Pues bueno, el Team Pingu está conformado por, de ser Alexis, Ali Rolf, Yo Best, Charlie BS, Claudie BS, 24 Bytes, que de hecho muchas gracias por hacerle promoción a mi amiguito El Mareves, El Gancito, FK Gamefer, y Play Cacao. Que por cierto, que alguien le diga que está bien pinche guapo, arre. Bueno, en realidad no son solo ellos, pero simplemente son los que yo encontré en su canal oficial del Team Pingu, así que no me culpen chicos, no me culpen si me falta alguno. Que bueno, cabe decir que no conocen al Team Sandía, sus rivales, a qué rivales, re graciosos hoy. Que nos pidieron que les mandáramos un montón de jugadas buenas para hacer un video, jugadas buenas, jugadas graciosas, y ya pasaron tres semanas y todavía no lo han hecho, no, estos son tus héroes. Y si me pidieras que te resuma cómo sería si todos vivieran en una misma casa, pues te lo explico de una vez. Gio Best estaría de ama de casa, Charlie y Claudie obviamente estarían besándose en su cuarto, en su avización, encerrados mientras Decer está llorando en la ducha porque no puede tener a su amado Charlie. Claramente, Ali Rolf sería el que llevara los pantalones en esta casa y sería el papá chicos, el papá es Ali Rolf y la mamá es Gio Best, aquí se los dejo chicos, se los explico todo. 24 Bytes seguramente estaría editando en su cuarto, yo que sé, haciendo otro video de noobs en Brawl Stars, quizás, no sé, la verdad, no lo sé. Play Cacao, obviamente estaría tomándose selfies porque, o sea, está bien guapo, debes de aprovechar cuando estás guapo, no, no es mi culpa, no es él su culpa, él nació guapo y ya. FK Gamifer seguramente yo que sé estaría cagando porque es FK, soy bien gracioso, re gracioso. Y el gancito pues estaría haciendo cosas de gancitos. Arre chicos, recuerda que si el video te gustó puedes dejar tu like y suscribirte, ya sabes que, pues bueno, este video es desde el humor chicos, no espero ofender a nadie, espero que nadie se haya ofendido, nadie se haya sentido ofendido, que yo los quiero mucho a todos. Si te gustó ya sabes puedes dejar tu like y suscribirte que seguramente suba otro video en dos días, o quizás el día siguiente, yo que sé, pero pues bueno, nos vemos en el siguiente video, chao. ¡Gracias!